Aquí tenemos a la Marsella, cuadra el Sabino, la Marsella, montada por el buen amigo Josia. Tenemos al tío Juan, cuadra dos potrillos, montada por el buen amigo, el llavero. A dos tierras, diez y ciento cincuenta varas. ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron señores! ¡Jaregón! ¡Vamos a ver la repetición! Cuando nos queremos los dos, y si tú no vuelves me voy a morir. Tu cara, tus ojos, tu voz, son la razón de mi existir. Cuando nos quede...